...de una asociación de un pueblo de la zona norte de Madrid, se llama Mitrés, está en Tres Cantos... ...y evidentemente soy padre de una persona con discapacidad intelectual. Tengo un hijo de 33 años. Les dije que me pareció interesante y muy interesante la mesa. Profesionalmente soy médico, ya jubilado... ...y en mi especialidad he trabajado siempre con un aspecto humanitario porque era necesario. Lo primero que hice... Yo no vengo a hablar de mi libro, como se pueden imaginar. Los protagonistas son mis compañeras en este caso de mesa. Lo primero que hice es humanizando la salud. Bueno, yo creo que el término salud lo conocen todos. No es la ausencia de enfermedad, según la ONS... ...y según cualquier institución. Es el equilibrio que se tiene que conseguir desde un aspecto no solo físico... ...sino también social y psicológico o mental. Y lo otro que hice fue mirar lo de humanizar. Y me metí en el diccionario de la Real Academia Española a ver qué significa humanizar. Porque yo creo que la interpretación es múltiple. Y la verdad es que me quedé sorprendido. Hay varias cosas. En el foque final es muy parecido. Pero, según el diccionario de la Real Academia Manora, el humanizar puede ser un verbo transitivo, que significa, y lo pone así literalmente, acción de hacer humano, ser familiar y afable a alguien o algo. Pero también puede ser un verbo pronominal, que significa ablandarse, sosegarse. Y a mí hay una expresión que me resulta cuanto menos curiosa y es hacerse benigno. Nunca me habían llamado o nunca me habían dicho que podía ser benigno. Sí tenía un amigo que se llamaba benigno, pero, vamos, eso no tenía nada que ver. Pero también se utiliza el verbo humanizar más como adjetivo o como sustantivo. El aspecto humano. Y hay expresiones de tener un carácter muy humano, un defecto. Esto es un defecto muy humano. Es decir, configurar las dos expresiones de humanizando la salud, ya les digo que me pareció cuanto menos un tema muy, muy interesante. Hay una fundación que se llama la Fundación UMAS, que dirige el profesor Zarco, un médico muy conocido no solo en Madrid, sino en toda España, que ha publicado hace poco un estudio sobre el análisis de los aspectos humanísticos de la situación sociosanitaria en España. Y habla de unos parámetros que son, vamos, innegociables y que son irrenunciables, que en el fondo es, yo creo, lo que significa todo el aspecto de humanizar. Cuando hablo de la salud, recuerden, no solo desde el punto de vista médico. Estos parámetros son humanismo, vocación, compromiso, militancia, yo diría que más que compromiso, militancia, innovación, trabajo en equipo, generosidad, solidaridad e inteligencia emocional. Yo creo que en cualquiera de nuestras asociaciones y en cualquiera de nuestro día a día, estos principios tienen que ser prioritarios para poder desarrollar una labor comunitaria. Bien, haciendo esta introducción, ya les digo que los protagonistas son mis compañeros de mesa, mis compañeras en este caso, que yo creo que van a tratar temas muy, muy interesantes. A mi izquierda, inmediatamente, está doña Rosana Castaño, ella es psicopedagoga, viene en representación de plena inclusión Cantabria, pertenece y trabaja en plena inclusión Cantabria y también con el CERMI de Cantabria. Está en la Comisión Sociosanitaria de Cantabria y pues nos va a presentar los trabajos que realizan desde esta comisión. Más a la izquierda, doña Dulce de la Rosa, es médico de atención primaria, jubilada también, ya somos dos, lo pone en el papel, si no, no lo hubiera dicho, pero hay que ajustarse al guión. Y participa en el proyecto, un proyecto denominado Personas, que se hace desde plena inclusión Castilla y León, y en concreto desde Valladolid, y nos contará el desarrollo del proyecto y el trabajo que vienen realizando. Y a mi derecha, también compañera médico, es médico intensivista del Hospital de Fuenlabrada, del Hospital Público de Fuenlabrada, en la zona sur de Madrid, trabaja en la UCI. Viene acompañada, y no está en la mesa por un compañero, el due, Enrique García García, porque van a presentar un proyecto tan interesante como cualquiera de los otros. Y es una aplicación, una app, para personas no solo con discapacidad intelectual, sino para personas que han estado o están en la UCI del Hospital de Fuenlabrada. En fin, el proyecto lo han desarrollado ellos, y cuando hagamos el turno de preguntas, como comentaba con la doctora María Ángeles, las preguntas se pueden realizar tanto a ella como a Enrique García, que es la persona que está ahí en la primera fila. Sin más dilación, cedo la palabra a… Bueno, luego ellos tienen un tiempo para hacer la exposición del trabajo que vienen realizando, y, por supuesto, tendremos un debate en el que ustedes no solo tienen derecho, sino tienen la obligación también, el deber de participar. Muchas gracias y cedo la palabra a Roxana Castaño, cuando quieras. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas las personas que estáis aquí y que, bueno, pues ahora me toca a mí hablaros un poco del papel, en este caso, de Plena Inclusión Cantabria y, sobre todo, en este caso también, de CERMI Cantabria, a través de la Comisión Sociosanitaria, como decía Gregorio, en la que participamos. Y, bueno, os voy a comentar un poquito qué funcionamiento tiene esta comisión. Yo creo que lo veis de a todos. Bueno, pues ya sabéis todos que el CERMI es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad y, en este caso, CERMI Cantabria, pues en Cantabria, que está presente en todas las comunidades autónomas y, pues, a nivel estatal. Al igual que pasa con Plena Inclusión. ¿Qué pasa y por qué vengo yo de Plena Inclusión? Habla de CERMI. Porque nosotros, en Cantabria, tenemos un funcionamiento un poco peculiar, ¿no? En este caso, nosotros participamos, al igual que otras organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y sus familias, en torno a diferentes temas. Y estamos organizados en comisiones. Y, como os decía, pues en este caso y en la que ocupa en esta mesa es la de Sociosanitaria, en la que, pues, yo estoy representando a Plena Inclusión Cantabria. CERMI, su misión es defender el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para alcanzar la ciudadanía plena. Y, dentro de este contexto, lo que se quiere es la mejora, principalmente, pues, tanto de las condiciones de estas personas como la de sus familias. ¿Cómo no? No puede ir una sin la otra. Esta comisión de Sociosanitaria, como os decía, pues, es la encargada, principalmente, de hacer acciones vinculadas, principalmente, también, a la Administración Pública. Que, en este caso, bueno, pues, en Cantabria es más sencillo el funcionamiento. También somos más pequeñitos con el sistema Cantabro de Salud. Y, en este caso, lo que hacemos, principalmente, son acciones para sensibilizar y para adaptar la situación y el servicio. En este caso, también, para la accesibilidad, facilitar la accesibilidad al servicio sanitario a las personas con discapacidad y a sus familias. ¿Cómo funcionamos? Pues, como decía, esta comisión funciona durante todo el año. Establecemos diferentes reuniones. Solemos hacer unas cuatro al año y, además, luego, dependiendo de alguna acción concreta, pues, convocamos alguna más. Pero, principalmente, cuatro veces al año. Los fines de la comisión son, como os decía, pues, hacer de alguna manera visible la realidad sanitaria con respecto, pues, a la planificación y a la legislación. Promover la participación efectiva de las personas con discapacidad a través, sobre todo, de las organizaciones que la representan. Mejorar la calidad y la accesibilidad, sobre todo, en esta manera, el servicio sanitario. Preparar propuestas para trasladar a la Comisión de Salud y Espacio Sociosanitario y, de forma estatal, a CERMI. Incrementar el conocimiento sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el ámbito concreto de la salud. Acciones de sensibilización, que luego os explicaré un poquito más. Educación para la salud, que es algo que, sobre todo, en el colectivo, pues, de personas con discapacidad física y orgánica es algo que está muy presente. Promover las condiciones para la salud que se consideran, pues, como un tema transversal, porque la salud es un tema, por eso es sociosanitario, ¿no? Porque es un tema transversal que está presente a lo largo de toda nuestra vida. La ausencia de salud, o el que no la haya, como decía antes Gregorio, pues, es un condicionante para que la calidad de vida de las personas, y, sobre todo, en este caso, también de las familias, pues, esté en decremento. Defender los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito sanitario, también es uno de los pilares y de los fines de esta comisión. Y fomentar la comunicación, conocimiento, junto con el sistema Cantabra de Salud, además de, pues, acercar un poco la perspectiva de la discapacidad, mejorar la asistencia sanitaria, como os decía, bueno, pues, también temas de comunicación, colaboración con las instituciones. Desde CERMI Cantabria, desde esta comisión, empezamos a trabajar de una manera concreta. Lo que hicimos fue, a través de todas las organizaciones, detectar qué necesidades habían dentro de nuestros colectivos y las propusimos en común, ¿no? Hicimos una especie de cribaje, bueno, de investigación pequeñita, ¿no? Y a petit comité, por así decir, entre todas las organizaciones. ¿Por qué? Pues, porque realmente teníamos experiencia, en este caso, nosotros, en plena inclusión Cantabria, hemos contado durante muchos años con grupos de familiares que se reunían de forma periódica, en donde el tema de la salud ha sido un tema clave. Ahí nos han manifestado, en muchas ocasiones, las necesidades y prioridades, porque no solamente creo que sea importante hablar de necesidades, sino que también las prioridades de las familias es algo importante, no solo lo que necesitan, sino también lo que quieren. Entonces, desde esta perspectiva, también les planteamos y reunimos qué cosas les importaban determinado con este ámbito, con el de la salud. Y, bueno, pues, un poco así todas las organizaciones recogimos y lo pusimos en un documento y que, de alguna manera, fuera la base de funcionamiento de esta comisión, porque, si no, no tendría sentido que nos reunamos un grupo de profesionales a debatir sobre qué. La experiencia realmente nos la transmiten las propias personas con discapacidad y sus familias. Las necesidades que detectamos, pues, partieron desde necesidades en comunicación, por ejemplo, que hablábamos de una atención médica más humanizada, nunca mejor dicho, y respecto al título de esta mesa, como habéis podido ver. La escucha activa y evitar estereotipos es una de las manifestaciones primarias. Lenguaje sencillo, elementos facilitadores, porque, bueno, el ámbito médico, y yo creo que ninguna de las personas que formamos en esta mesa, aunque sean, en este caso, profesionales del ámbito de la medicina, me podrán discutir que, en este caso, el lenguaje es bastante complejo y la accesibilidad, el que sea accesible para todos, es algo un poco complicado. Entonces, lo que queríamos también, y una de las necesidades que nosotros nos planteaban desde el tema de la comunicación, era este, lenguaje sencillo y elementos facilitadores. Protocolos de comunicación, porque, como en todos los organismos, son necesarios y están regulados por estos protocolos. Promover plataformas de acercamiento al ciudadano, porque veíamos que, a veces, los elementos, los organismos son fríos y lo que queremos es que, realmente, pues se pueda haber una comunicación fluida y que tengamos espacios para poder acercarnos y hablar de tú a tú. Coordinación, perdón, externa e interna, pues se hablaban de asociaciones de pacientes, entre profesionales sanitarios implicados, sobre todo, en enfermedades crónicas, censo de personas, profesionales sanitarios, equipos de valoración, historia única. Bueno, pues es un poco que yo creo que todas las personas que estáis aquí presentes también veis y creo que son las necesidades básicas y creo que no se nos olvidaba ninguna. Atención pediátrica. Respecto a la atención pediátrica, hablábamos de una atención temprana hasta los seis años, porque Cantabria, además, lo regula el sistema Cantabro de Salud y no se concede en este caso. Y, además, como muchos también sabréis, y en Cantabria es de esta manera, una vez que empiezan en la educación reglada, los apoyos se retiran, porque se entiende que pasa al ámbito educativo y que es educación el que tiene que proporcionar estos apoyos, algo que, lógicamente, bueno, pues bajo nuestro punto de vista no tenía sentido. Tiene que ser algo coordinado y que no sea una cosa o la otra, sino que debería de ser ambas, deberían de ser. La atención pediátrica se tendría que extender hasta los 21 años, porque realmente vemos que cuando se producen la mayoría de las circunstancias que afectan al ámbito de salud, aunque, lógicamente, nos acompañan a lo largo de toda la vida, es durante qué etapa, la infancia, la juventud, la adolescencia. Entonces, nos parecía interesante a todas las organizaciones que la atención pediátrica se extenderá a los 21. Pero ya no solamente, vuelvo a repetir, en las organizaciones, porque estas demandas y estas necesidades parten de las familias y de las propias personas. Coordinarse con federaciones y asociaciones de pacientes es importante también para la atención pediátrica, cuando más, cuando estamos hablando de un ámbito también muy vulnerable, porque estamos hablando de niños. Ampliar tratamientos, rehabilitadores, la fisioterapia, el logopedia, nunca es suficiente, ¿no? Lógicamente, tiene que haber topes y tiene que haber reglamentos, pero también vemos que sería fantástico si se pudiera incrementar lo que hay actualmente. En este caso, también os digo que en Cantabria, que cada comunidad, en este caso, tendrá sus especificidades. Bueno, asociaciones de pacientes, de nuevo, ampliación de la atención. Porque, ¿qué pasaba? Que veíamos que hubiera un aumento de consultas, una atención integral, una detección precoz, la atención en crisis, pues que nos acompañaría a lo largo de toda la vida, que no sea en situaciones puntuales. Coordinarse, pues en este caso, de nuevo, es un sector, es un punto clave, en todos los veréis, con las federaciones y asociaciones de pacientes, acceso a tratamientos que mejoren los pronósticos, patologías, la accesibilidad universal, la atención multidisciplinar. Dentro de la parte de protocolos específicos, veíamos que se tenían que revisar, de alguna manera, los criterios de rehabilitación, los tratamientos integrales. determinadas patologías, pues tienen una dificultad añadida, ¿no?, pues porque quizás son más desconocidas o porque implican más dificultades a la hora de su desarrollo. Entonces, bueno, pues veíamos que aquí es muy importante que los profesionales estén coordinados, porque cuando llega una familia y en cada médico de referencia le dicen una cosa distinta, pues, ¿qué va a pasar? Protocolos específicos de derivación y luego, pues sobre todo, el indicativo de cronicidad en las historias, que es algo que también es importante. En cuanto al empoderamiento de los pacientes, hablábamos de eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y cognitivas, porque a veces también las barreras mentales de cada uno están ahí presentes. Articular espacios de participación, pues tanto para los pacientes como los grupos de profesionales que conforman el ámbito sanitario, desarrollar actuaciones dirigidas al empoderamiento, en este caso, pues de los pacientes, y promover grupos de pacientes expectos, sobre todo, pues en el ámbito de la discapacidad física y orgánica. Formación de los profesionales es algo que siempre reclaman las familias. Formación de especialistas en discapacidad. Se conoce muchas veces, muy poco, lo que es la discapacidad. Y este desconocimiento no puede pasar factura a las familias y a las personas. Médicos de atención primaria, que estén formados debidamente. Formar el trato adecuado en personal sanitario, porque muchas veces también el personal que atienda a las personas y que son también los que los atienden en un primer momento, seguramente cuando lleguen, tienen que estar formados o tener sensibilidad, al menos, por la persona que están encontrando cerca. Delante. Formación en enfermedades raras, tanto en universidad, pues con atención primaria, atención especializada, investigación en discapacidad. Vale. Dentro de las actividades que estamos haciendo en la comisión, sobre todo lo que estamos haciendo es implantar talleres de alfabetización de la salud. Celebración del Día del Paciente. Cada 20 de octubre se celebra el Día del Paciente. Intentamos hacer alguna actividad junto con el Sistema Cantabro de Salud, en los principales centros de atención sanitaria en Cantabria, pues sobre todo lo estamos haciendo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el que creamos espacios de encuentro entre pacientes y profesionales. Intentamos utilizar diferentes dinámicas y diferentes espacios para sensibilizar y para, de alguna manera, también formar. Pero en este caso, lo que podemos poner es un poco de nota negativa en cuanto a los profesionales que hay de atención especializada principalmente. Porque que nos encontramos que la gente que, sobre todo, atiende en estos momentos, aunque se den horas, se facilite desde las gerencias de los centros, es que el personal que asiste son auxiliares, celadores, enfermeras, pero lo que viene siendo ya médicos es mucho más difícil que participen. Trabajo sobre sexualidad. También se ha creado un espacio para hablar de la sexualidad y la afectividad de las personas con discapacidad, porque nos parecía un punto clave. Y aunque sabemos que no tiene que estar solamente vinculado porque es un tema de derechos, no tiene que estar vinculado a la salud, pero bueno, dentro de la formación, en este caso del CERMI, como nos organizamos, pues era el espacio que nos quedaba. Hacer propuestas a la administración y colaborar en su desarrollo es uno de nuestros mayores pilares de acción, porque, al fin y al cabo, ¿qué queremos? Pues directamente ver qué nos pasa a nuestros colectivos, organizarnos, reunirnos y dar paso y poder hacer propuestas a la administración. Como en este caso, nosotros propusimos directamente la tarjeta AA. Defender y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, al fin y al cabo. ¿Qué hemos logrado? Pues que se implanten directamente talleres formativos en alfabetización, perdón, en salud, contando con la colaboración, en este caso, de miembros del sistema Cantabro de Salud, que están funcionando fantásticamente y que están dando fantásticos resultados. La celebración del Día del Paciente es una cita indiscutible, en este caso, en el panorama sociosanitario en Cantabria. Lo celebramos cada año y está teniendo acogida, aunque ya os digo que nos cuesta, pero es algo que se realiza todos los años y con lo que contamos con mucho apoyo por el sistema Cantabro de Salud. Participación en un grupo de trabajo en colaboración, en este caso, con el Ayuntamiento, que estamos tratando, como os decía anteriormente, la sexualidad y la afectividad. Y para lo que realizamos, un aula contando con la Concejalía de Autonomía Personal del Ayuntamiento, a la que participan más de 100 personas cada vez. Termino en un segundo. Estoy finalizando. Y como os decía, la tarjeta sanitaria AA, que en este caso para nosotros es de los mayores logros que hemos conseguido en Cantabria. Vimos que una de las dificultades que se tenían, principalmente en el acceso a la sanidad de las personas con discapacidad, era que se encontraban barreras para acceder, los tiempos de espera, la atención, el que muchas veces no podían ir acompañados. Entonces propusimos que se implantara esta tarjeta. Se ha hecho. Está funcionando. Ay, no os voy a mentir. No está funcionando de la manera en la que nos hubiera gustado. ¿Por qué? Porque es que el mismo personal, en muchas ocasiones, no conoce que existe. O sea, nos hemos encontrado con testimonios de familiares que nos dicen, he ido con mi niño a atención pediátrica en urgencias, en el hospital, y he dicho, mira, es que tenemos la tarjeta AA. Y dice, no sé qué es eso. Dice, pues mira, es que tienes un cartelito detrás tuyo, en el que vienen las instrucciones y el protocolo para atención a las personas que tienen este distintivo. ¿Esto significa que no está funcionando? Hombre, haya personas a las que les funciona, pero yo creo que también tenemos que ir puliendo e ir trabajando. Pero seguimos haciendo seguimiento con el sistema Cantabro de Salud y seguimos en línea de progresar en eso. Pero al menos conseguimos que se implantara, que nos parece un logro excepcional en este caso. Por otro lado, ¿qué hacemos? También recogemos cualquier vulneración de derechos en el ámbito sociosanitario de las personas con discapacidad y lo trasladamos para que se vea a nivel estatal y que se recoja en el informe general. ¿Cómo trabajamos desde Plena Inclusión Cantabria? Porque os he dicho todo esto, lo estamos haciendo en CERMI. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros entendimos que también teníamos que crear una pequeña comisión en nuestra propia federación. En este caso, hemos juntado a personas de diferentes organizaciones, de las diferentes entidades miembro de Plena Inclusión y trabajamos en colaboración y, lógicamente, a hilo de lo que trabajamos en CERMI. ¿Para qué? Para, de alguna manera, que siga bebiendo de esos familiares, de esas personas con discapacidad que han hecho tanto trabajo anteriormente y que tienen que seguir nutriéndonos más que hacer nosotros, como profesionales, nuestro propio trabajo. Realizamos nuestras propias propuestas. Como os decía, lo de la tarjeta sanitaria y ahora estamos trabajando en un protocolo de atención bucodental porque es uno de los temas que también eran importantes y prioritarios para las familias. Al fin y al cabo, ¿qué se trata? Pues de tejer redes. Para nosotros, esta comisión lo que nos está facilitando es tejer esas redes entre las organizaciones de atención a discapacidad y el sistema cántaro de salud. Crear alianzas para ir avanzando. Esto es todo. Muchas gracias. Si les parece, en vez de hacer las preguntas individualmente, luego, cuando terminen los tres ponentes, las hacemos. En segundo lugar, pues nos va a acompañar y nos va a hablar del proyecto de personas de plena inclusión Castilla-León-Valladolid, la doctora Dulce de la Rosa. Cuando quieras. Bueno, mi nombre es Dulce. Soy médico de familia, aunque ya estoy jubilada, y soy madre de un chico con discapacidad. Tiene un grado tres de discapacidad y eso supone, por lo menos para mí como madre, ya no como médico, que cada vez que tenemos que acudir a un centro hospitalario no tiene lenguaje, no sé lo que le pasa. La observación es mi punto de referencia. Y cuando llega al centro hospitalario, está asustado, no conoce a la gente e intenta huir por donde pueda. Entonces, es complicado. Y cuando nos planteamos este proyecto, pues la verdad es que entré en él muy ilusionada. Este proyecto, que lo llevamos en colaboración con el Hospital Río Ortega de Valladolid, área oeste, le llamamos a Luz y Discapacidad Mejorando Juntos, porque es algo en el que formamos parte las familias, las personas con discapacidad y los profesionales sanitarios. ¿Cómo nos metimos en este fregao? Pues en el 2015 se formaron unos grupos de participación familiar donde intentábamos, mediante comisiones, ver qué mejoras se podían hacer en los distintos servicios que ocupan nuestros familiares. Y en la puesta en común de las mejoras que proponíamos, entonces estaba la salud y los problemas de acceso al hospital o algún entorno sanitario. De esa forma ya decidimos formar una comisión de salud integrada por profesionales sanitarios de la entidad a la que pertenecemos, por familias, en este caso estamos dos, Elena, que está ahí, y yo, que tenemos cierta relación con el mundo sanitario y técnicos de la misma entidad. ¿Y qué nos planteamos? Pues primero los objetivos que teníamos era conocer las necesidades y las dificultades que este colectivo presenta a la hora de acudir a un centro sanitario. Y una vez conocidas, proponer a la Administración las medidas de mejora para intentar atajar estas situaciones de desventaja que tienen estas personas. ¿Qué dificultades encontramos a la hora de elaborar este documento? Pues veíamos que había poca tolerancia en las esperas, que a medida que pasa el tiempo los chicos están más inquietos, es un entorno desconocido, tienen malestar, dolor, que los tiempos en consulta son escasos y no permiten este acercamiento previo para crear un ambiente agradable, que hay personas que colaboran al mal durante la exploración o a la hora de realizar pruebas diagnósticas por miedo, rechazo o ansiedad. Y luego, fundamentalmente, los problemas de comunicación. Hay personas con discapacidad que no tienen lenguaje y sospechar lo que les ocurre es toda una aventura. Y luego están ese otro grupo de personas con discapacidad, con una discapacidad leve que, aunque aparentemente van solas a consulta, parece que entienden todo lo que se les dice, hay que hablarles de una forma clara, hay que dar el tratamiento adecuado a sus necesidades para que no se vayan a casa y olviden todo lo que se les ha instruido. Con todo esto, con conocer esas dificultades, esas necesidades que tienen los chavales, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo que hicimos fue elaborar un documento, le titulamos Salud y Discapacidad, Mejorando Juntos, donde hacíamos una propuesta de actuación para la mejora de la atención de las personas con discapacidad en el ambiente sanitario. A principios del 2016 presentamos este documento al gerente del Hospital Río Ortega, más que nada para que nos orientara dónde teníamos que dirigirnos y le gustó tanto que se quedó con él. Dijo yo, lo pongo en marcha, pero antes presentarlo a la gerencia de Sanidad para que ellos lo valoren y ellos abran las puertas para seguir adelante. El consejero no tuvo ningún problema, impulsó el proyecto y seguimos con ello. A partir de aquí, cuando ya la gerencia nos dio la luz verde, formamos una comisión mixta entre las personas que formábamos parte de la Comisión de Salud y personal profesionales del Hospital Río Ortega. Las líneas de trabajo con las que empezamos a trabajar son las que tenéis ahí descritas que las vamos a ir presentando poco a poco. Aunque este proyecto, en principio, lo habíamos planteado a nivel hospitalario, porque fueron los que nos abrieron las puertas y los que quisieron trabajar con nosotros, nos parecía muy interesante conocer en atención primaria qué dificultades tienen a la hora de tratar con personas con discapacidad. Entonces, lo que hicimos fue enviarles una encuesta para que nos contaran esas dificultades en las que predominaban lo que ya sabíamos. Los tiempos de consulta son escasos, problemas de comunicación con los chicos, que no se dejan explorar, que en las pruebas diagnósticas es complicado llevarlas a cabo. Y estaban muy a favor del proyecto que les estábamos sugiriendo en el que formaran parte y, bueno, pues adelante con ello. ¿A qué colectivo íbamos a dirigir este proyecto? Bueno, no deja de ser un pilotaje. Entonces, como en este trabajo se nos unió Autismo Valladolid, porque ya habían tenido cierta relación con el hospital en cuanto a formación en urgencias, entonces decidimos que el grupo de población que iba a formar parte del pilotaje era aquellas personas con discapacidad que formaran parte de Fundación Personas Valladolid, que su cartilla sanitaria correspondiera a este hospital de referencia y las personas de Autismo Valladolid también que pertenecieran a ese área. En total eran unos 410 personas que iban a formar parte de este pilotaje. En Valladolid hay dos áreas de salud, este y oeste. Una vez que habíamos elaborado ya el censo de población que iba a formar parte de ello, pedimos el consentimiento para dar los datos de estas personas y que esos datos fueran directamente al sistema informático del hospital, de forma que todas estas personas están codificadas en los ordenadores del hospital, de manera que cuando llega uno de ellos a urgencias, a consulta, etcétera, sale como una alerta, una llamada, tanto desde los servicios de admisión como los profesionales, para saber que estas personas tienen unas necesidades específicas. A la par que estaban estas personas ya codificadas, se elaboró un decálogo de buenas prácticas que lo tenéis ahí, donde intentamos que esos tiempos de espera sean cortos, que sean tratados con naturalidad, que se les llame por su nombre, que se dirijan a ellos, que tengan una sala de observación concreta donde no haya ruidos o excesos de luz, ruidos, etcétera. Bueno, lo tenéis todo ahí planteado. Desde… Bueno, teníamos que conocer también estos profesionales sanitarios, sabrán mucho de medicina y de patologías y de historias, pero conocen el mundo de la discapacidad, saben cómo dirigirse a ellos, saben lo que siente esa persona cuando entra en un entorno tan complicado. Entonces, lo que decidimos fue formar o dar formación tanto en hospitales como en atención primaria. En atención primaria estamos empezando. Ya autismo el año anterior había dado algo de formación en el servicio de urgencias y hasta el tiempo que llevamos ahora se ha conseguido dar formación a los 100 profesionales sanitarios. Y además, desde el curso 2016-2017 se introdujo en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Valladolid una asignatura optativa que es Cuidados de Enfermería en Personas con Discapacidad Actual que está teniendo una estupenda acogida por el volumen de estudiantes que acuden a ella. Nos parecía interesante aparte de todo lo que he ido contando que hubiera una persona que coordinara o aglutinara la relación entre profesionales, familias, personas con discapacidad y fue el mismo hospital el que propuso la figura de la gestora de casos. La gestora de casos es una enfermera en el hospital que actualmente está a media jornada que sirve de puente honesto de unión entre familias y personas con discapacidad y los profesionales sanitarios facilitando el acceso al hospital y haciendo una gestión integral de las citas de estos pacientes. Avisa con días de antelación cuando tienen una consulta de especialista preguntándoles si necesitan apoyo, acompañamiento, etc. Ya digo, actualmente está a media jornada y esperamos que en un futuro cuando aumente la demanda pues podamos tenerla a tiempo completo. ¿Qué valoramos en esta figura de la gestora de casos? Que se centra sobre todo en la persona no en la enfermedad y pretende garantizar el máximo de bienestar minimizando el sufrimiento de pacientes y familias. Colabora en tomar decisiones compartidas entre familias y profesionales y asegura la continuidad de la atención. Y por último, ¿cuáles son las líneas de mejora? Hasta aquí hemos llegado e intentamos que esto no quede en un simple pilotaje sino que esto se difunda, se extienda y se consolide sobre todo. Entonces, intentamos que mejore la difusión del proyecto que ha dado ya los primeros pasos en la atención primaria. Todavía ahí estamos un poco verdes. Mejorar el acceso por urgencias porque es complicado. Urgencias al tener tres turnos es muy complicado llegar a todos los profesionales que atienden en ellos. Intentamos conseguir y lo estamos consiguiendo que en hospitalización estas personas, sobre todo aquellas que más lo van a necesitar, tengan una habitación individual tanto por ellos como por la persona que tiene que estar a su lado acompañando. Y algo muy importante y quizá fue por donde empezó este proyecto porque todas las familias sobre todo pedían ayuda con el tema de salud bucodental. Patología muy prevalente y entonces no sabían a qué ir a acudir, cómo acudir, qué les cubría o no les cubría. Entonces, estamos en esa fase. A ver si conseguimos y creo que en este año, primeros del siguiente, vamos a darle un buen meneo al tema de salud bucodental. Hace dos días estuvimos en una reunión con el hospital del otro área porque ya se lo habíamos presentado y ellos quieren empezar a ponerlo en marcha con algunas modificaciones por las características especiales de ese otro área. Entonces, en poco, cuando revisemos toda la documentación que ellos nos han dado, pues se pondrá en marcha. Y hasta aquí hemos llegado. quería leer una última diapositiva únicamente un poco como reflexión de todo esto. Una atención sanitaria adecuada a las personas con discapacidad es un indicador más de calidad del sistema sanitario y una sanidad capaz de atender a la diversidad da respuesta a las necesidades y demandas más específicas y beneficia por extensión a todos los ciudadanos. Gracias. Doble gracias, Dulce, por la exposición y por ajustarte al tiempo también. Y por el entusiasmo que tenemos por el proyecto. Eso nos permitirá que nos da más tiempo luego para el debate. Bueno, y en tercer lugar, que no más que por el orden que venía en el papel, la doctora María Ángeles de la Torre del Hospital de Fuenlabrada nos ha dado que estamos muy ilusionados con ello. Y es que se ha notado ya. Me voy a tener aquí delante. Ella va a hablar de pie. Voy a hablar de pie porque si no, no veo así. Si me lo dejas ya, así no te molesto. Para pasar. Este es el... Este, Buenos días. Bueno, soy María Ángeles de la Torre, soy intensivista en la UCI del Hospital de Fuenlabrada y os voy a contar un poco el proyecto de humanización que estamos desarrollando en la UCI y luego, en definitiva, contaros un poco cuáles son las líneas de humanización que se están moviendo últimamente. Yo me imagino que muchos estáis oyendo el proyecto UCI, UCI con H y bueno, pues os voy a contar un poco cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo. Nosotros empezamos este año un proyecto que se llama Innova UCI. La idea está destinada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con síndrome post-UCI. ¿Y qué es el síndrome post-UCI? Pues bueno, os informo que últimamente en las unidades de cuidados intensivos hace ya muchos años que la mayoría de los pacientes sobreviven. la mayoría de los pacientes que son un 90% de los pacientes que están ingresados en las unidades de cuidados intensivos sobrevive. Esto quiere decir que bueno, nosotros tenemos bastantes dispositivos, tratamientos que somos capaces de sacar adelante a pacientes que están en situaciones muy comprometidas. Les sacamos adelante, pasan de la UCI a la planta y de la planta a su domicilio. Pero ¿en qué condiciones les estamos sacando? Pues bien, las condiciones la verdad es que no son nada buenas. Digamos que el 40% de nuestros pacientes que han estado sometidos a ventilación mecánica al ser dados de alta tienen alguna alteración funcional, respiratoria, muchos de ellos tienen disfagia, muchos de los pacientes que hemos ingresado con una sepsis tienen limitación de actividades cotidianas como una o dos limitaciones que son como ir al baño, comer, etcétera. Un porcentaje muy elevado de ellos tiene deterioro cognitivo, el 55%, incluso eso se prolonga a lo largo de los años. Y luego un porcentaje muy alto de deterioro psicológico, el 30% después de un ingreso en UCI tiene depresión, otro 30% de ansiedad y un 40% trastorno de estrés postraumático. Pues bien, todas estas condiciones es la alteración funcional, cognitiva y psicológica que aparece de nuevo y persiste después de haber estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos se corresponde con el síndrome post-UCI. Pero el síndrome post-UCI no acaba aquí porque es que el 40% de los pacientes que han estado ingresados en una UCI vuelve a reingresar en el hospital a los 90 días de haber sido dados de alta. Es decir, que muchos tienen muchas posibilidades de volver a estar ingresados otra vez en el hospital. Muchos son por cuestiones de infección, fracaso renal, etcétera. Y no solo eso, sino que estos pacientes ven un descenso de su calidad de vida muy, muy llamativo. La mitad necesita ayuda domiciliaria y solo un 50% de los que estaba trabajando vuelve a trabajar después de, al año de haber estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Es decir, que les damos de alta pero en unas condiciones bastante malas. Y luego está el síndrome de poscuidados intensivos familiar, que supone para un familiar, un cuidador, el tener que estar encargado de esta persona con tantos niveles de deterioro funcional, psicológico, cognitivo. El 30% de ellos tiene ansiedad, un 16% de los familiares depresión, un 15% trastorno de estrés postraumático, hasta un 50% en el caso de que fuese el paciente un niño o que el paciente hubiese fallecido. Un tercio toma tratamientos para la ansiedad. Muchos de ellos tienen que pedir excedencias laborales y todo esto supone un gasto económico desorbitado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para disminuir el síndrome de poscuidados intensivos? No voy a incidir en todas las maniobras estrictamente médicas que son tratar de retirar la ansiedad, disminuir la ventilación mecánica, etcétera. Voy a incidir y voy a contaros otra serie de maniobras que tienen tanto valor como las médicas que estamos haciendo y que están justificadas científicamente. Mirad, ahí veis varias imágenes. Una de ellas que os quiero contar que es la segunda que aparece empezando por arriba es el cerramiento de los boxes. Nosotros, las unidades de cuidados intensivos, hace años las familias solo pedían ver al paciente y a su familiar a través de un cristal. No podían entrar a ver al familiar. Bueno, eso ya no tiene ningún sentido, ninguno. El paciente tiene que estar acompañado de su familia el mayor tiempo posible. Para que consigamos un ambiente de intimidad adecuado, estas boxes se han cerrado y acristalado con el fin de que sigan recibiendo luz. No hay unidades. Hace tiempo en las unidades las ventanas estaban cerradas. Ya no hay ventanas cerradas, son grandes ventanales por donde pueda entrar la luz y donde el paciente pueda saber si es de día, si es de noche, etc. La flexibilización de los horarios de visita. Ya no hay horarios. O sea, puedes entrar a ver a tu familiar cuando tú quieras entrar. Nosotros de esta manera conseguimos que el paciente esté acompañado del familiar y el beneficio que supone para el paciente es que en el momento de despertar tiene al lado una persona conocida, tiene al lado una mano a la que agarrar y eso disminuye muchísimo la ansiedad y el estrés que supone el despertarse, un tubo en la boca, no sé dónde estoy, no sé qué hora es. Otras de las medidas que vamos haciendo son colocar televisores, vamos a hacer un concurso de fotografía con el fin de en los boxes que tenemos la pared justo que hay enfrente de la cama poder colocar una imagen de un paisaje. Estos paisajes pues bueno, tienen que tener cielo, algo de tierra y algo de mar. El poder, ya no solo la televisión, a todos nos cansa, pues el poder tener una imagen que te pueda trasladar a otro sitio. Los diarios de UCI, esto es muy importante para el paciente y para el familiar. El momento en el que los pacientes los tenemos sedados pues los podemos tener sedados durante bastante tiempo, una semana, diez días, esto para el paciente supone que ha perdido tiempo de su vida, que ha estado desaparecido. El despertarse y tener la sensación de Dios mío dónde he estado este último mes es espantoso. Bueno, pues estos diarios es una medida impresionantemente sencilla, es un diario que hemos elaborado donde puede escribir la familia, no hay que escribir datos médicos, cosas que pasen del día a día, hoy ha sucedido esto, hoy España ha jugado en el mundial, hoy te has despertado, hoy me has hablado, hoy me has apretado la mano y día a día irlo escribiendo entre el familiar y entre nosotros, como os digo, sin datos médicos pero con cosas. Esto luego al paciente le sirve cuando una vez que ha despertado, ya está más centrado en la planta, puede ir leyéndolo y rellenando todos esos huecos y todos esos olvidos que ha tenido, de manera que sea capaz de entender que sí que ha estado ahí, que no ha desaparecido y todo lo que ha ido sucediendo, muchos pacientes tienen muchas alucinaciones y el único recuerdo que les queda son esas alucinaciones, pues bien, eso es una manera de borrar esas alucinaciones y darles el conocimiento de lo que ha pasado y de lo que ha sucedido. Otra de las cosas que hacemos es rehabilitación precoz, no lo estamos haciendo como quisiéramos, pero sí estamos orientados a cómo deberíamos hacerlo, la rehabilitación no supone levantar al paciente y sentarle en un sillón, sino supone echarle a andar, echarle a andar con todos los dispositivos que tenga, intubado, una cánula, la vía, la nutrición, la sonda, todo y se puede hacer, se puede hacer, eso, disminuye días de estancia, disminuye el infectarse por fármacos multi, por gérmenos multiresistentes y en definitiva mejora la situación con la que el paciente va a ser dado alta. Y lo último, que quizás la primera foto que aparece ahí en, bueno, me queda, bueno, la musicoterapia, que también lo estamos empezando a hacer, pues, la semana que viene, vienen los de músicos en vena a nuestra unidad, es verdad que no nos gustaría que fuese solo una vez puntual, sino la, bueno, pues la música puede ser terapéutica, no se estoy descubriendo nada, puede ir dirigida a cada uno de los pacientes y ser específica y ser un tratamiento. Y lo último, que son los paseos, os podéis imaginar que un paciente nuestro que está 30 días ingresado en la UCI, despierto, consciente, pero que no le podemos dar de alta porque todavía necesita algún tratamiento más específico y más de, que corresponde a nuestra unidad, pues lleva 30 días encerrado en un box. Eso es espantoso. Entonces, otra de las medidas que estamos haciendo es poderles sacar a dar un paseo por dentro del hospital. Nuestro hospital está haciendo un jardín para pacientes, pues bueno, ya hemos pedido turno para poder utilizar ese jardín con alguno de nuestros pacientes. Bajamos, pues como veis ahí en la foto, la familia, celador, auxiliar, médico, bajamos un montón de gente. Pero bueno, es un ratito y para el paciente es altamente beneficioso. De hecho, al día siguiente te vuelven a preguntar ¿hoy toca paseo o no toca? Porque no siempre depende de nosotros. Y sobre las familias, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, pues para las familias de nuestros pacientes ingresados, modificamos la sala de espera, la hicimos pues un poquito más cómoda con unas máquinas, queremos poner una televisión con un vídeo de nuestra unidad para ir explicando las cosas que vamos haciendo y quizá un poco con lo más así llamativo es la aplicación de móvil que hicimos. No es una aplicación estrictamente para gente con discapacidad, es una aplicación para familias, así se titula, familiares UCI fue labrada, extensible a todos los familiares, hay cosas específicas de nuestra unidad, pero hay cosas que son muy generales para todas las familias de pacientes que están ingresados en la UCI. ¿Esta aplicación en qué consiste y cómo surgió? Pues bueno, cuando nosotros informamos a un familiar de un paciente ingresado de la UCI le informamos en un momento realmente muy dramático, damos muchas noticias, mucha información y es verdad que es un momento entre lo preocupadísimo que estás y todas las palabras que me están contando pues te quedas un poco descolocado. La idea era poder tener una plataforma donde la familia pudiese luego mirar, aunque nosotros estamos a cualquier hora del día como sabéis, pero bueno, que pudiese mirar bien qué es lo que le hemos contado. Digamos que tiene como cuatro apartados, uno que trata de concienciar al familiar qué es todo lo que hay alrededor del paciente, el monitor, el respirador, la máquina de diálisis, todas estas cosas. Otro que va en concreto acerca de las patologías, pues bueno, todos sabemos que si te pones en internet a buscar alguna cosa es terrible. ¿Qué es mejor? Pues dar una información bien explicada y esa era nuestra idea, contar qué es la sepsis, qué es el delirio, qué es el socardiogénico, qué son todas estas enfermedades que pueden haber traído a tu familiar a nuestra unidad. Otro ya son más aspectos de bueno, y yo como familiar qué puedo hacer por él. Bueno, pues ahí también damos ciertas indicaciones qué puedes traer, cómo le puedes ayudar y cómo nos puedes ayudar a nosotros a sacarlo adelante. La importancia de la familia en la UCI es desproporcionada, es desproporcionada, o sea, es importantísimo que las familias nos echen una mano y nos ayuden. Y en relación con eso estamos organizando la última de las fotografías, por así decirlo, que es la escuela de familias. Nosotros no queremos formar a los familiares, no queremos trasladar nuestro trabajo a ellos, pero sí queremos que sepan cosas que son importantes, que este drenaje, la sonda, la tracheostomía y cosas así. Hay muchas familias que son un poco reacias, pero otras familias sí que están dispuestas a recibir esa información. Oye, ¿cómo puedes levantarle de la cama sin que tú te hagas daño en la espalda? ¿Cómo le podemos bañar en la cama? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Pues bueno, ese es otro de nuestras partes del proyecto. Y luego, lo último, pues bueno, cómo tratamos el síndrome post-UCI, todas esas medidas digamos que son más preventivas y el tratamiento nosotros hemos abierto una consulta. Es la segunda consulta post-UCI que hay en España donde repasamos un poco todo eso que hemos hablado, las alteraciones funcionales, cognitivas, psicológicas y nutricionales. En relación con las psicológicas, pues hemos abierto una consulta paralela con psiquiatría, en la que vamos desviando los pacientes que lo precisan, otra con endocrino y en conexión directa pues bueno, con los rehabilitadores. Y lo último que tenemos pendiente por organizar son los grupos de soporte de pacientes post-UCI. Digamos que la parte de la consulta no vale tanto si no juntamos luego a nuestros pacientes. Nuestros pacientes están solos, bueno, vosotros venís de asociaciones pero es que mis pacientes no tienen asociaciones. Mis pacientes piensan que lo único, que lo que tienen ellos solo lo tienen ellos y que no están saliendo adelante porque son más torpes, más débiles, menos fuertes que los demás. Y eso es dramático porque ellos se sienten solos y justifican todo porque han estado en la UCI. No, nuestro objetivo es devolverle en la medida de lo posible a su situación de calidad de vida previa. Tienen que volver a trabajar, volver a hacer sus hobbies, volver a salir y la mejor manera es que venga otro paciente, no que vaya yo a decirle si es que lo vas a conseguir, no, que venga otro paciente a decirle es que yo he estado como tú y lo vas a conseguir y eso se consigue con los grupos de pacientes y los grupos de soporte y esa es la guinda que nos falta por poner. Luego, bueno, todo este proyecto lo hemos ido desarrollando durante estos meses, hemos organizado las primeras jornadas de síndrome por poscuidados intensivos en España que se hace el próximo mes de noviembre. Hemos hecho, bueno, participamos en un proyecto colaborativo con Estados Unidos porque todo esto realmente es muy novedoso y, bueno, pues se quieren establecer unas guías de cómo podemos actuar y todo lo estamos contando en las redes sociales, ahí tenéis nuestra página y lo estamos contando no, vamos, lo estamos contando con la idea de poder animar y dar la confianza suficiente a otros hospitales de que ellos también lo pueden conseguir, nosotros lo estamos consiguiendo en Fuella Brada, es que esto se puede hacer en todos los demás hospitales y lo podemos conseguir, es una medida factible y es un hecho y de esto se van a beneficiar miles y miles de pacientes que hayan estado en todas las unidades de cuidados intensivos y que lo necesiten. Y, bueno, ya lo último contaros que somos finalistas en los premios de la Fundación Hospital Optimista como proyecto adulto, pero está claro que es porque no os habéis presentado vosotras porque si no, no lo tengo tan claro, pero, bueno, que yo creo que la humanización de la sanidad y de la salud, en concreto hablo de lo nuestro, de las unidades de los cuidados intensivos, yo creo que lo estamos consiguiendo, que tenemos mucho por hacer, que sin duda se pueden hacer proyectos colaborativos con distintas asociaciones y animaros que es el momento para que las familias pidáis, así decirlo, para que pidáis, para que hagáis vuestro reclamo y os digáis esto no está bien y pidáis. Y es el momento para nosotros, como bien habéis dicho, de formarnos porque no tenemos ni idea de lo que no es lo nuestro. Las unidades pediátricas están muy bien formadas, son capaces de asimilar las distintas situaciones mucho mejor que las unidades de cuidados intensivos de adultos, que tenemos en ese aspecto un gran espacio de mejora, sin duda. Y, bueno, gracias a todos. María Ángeles por la brillante exposición. Bueno, después de oír a las tres compañeras, cada una en su parcela, y cada una con el proyecto que defienden, pues abrimos un turno de preguntas. Tenemos tiempo suficiente para resolver cualquier duda o cualquier comentario o cualquier acción que quieran hacer ustedes. Todos a la vez, no, de uno en uno. Sí. Vale. Gracias. 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 Bueno, dentro de la discapacidad intelectual sabéis que hay una patología dual. Aquellas personas que además de tener discapacidad tienen problemas, alteración de conducta o problemas mentales, están incluidos. Pero, como tal, solamente la enfermedad mental no. No porque en la asociación, por lo menos, a la que yo pertenezco, Asprona de Valladolid, Fundación Personas, es una asociación para personas con discapacidad intelectual. Pueden o no tener asociado algún problema de conducta o enfermedad mental, pero exclusivamente mental no. Una mínima cuestión. Les importa presentarse cuando pregunten, más que nada, para si tenemos que contestar, no llamarles tú, sino llamarles por su nombre. Si no tienen inconveniente, si alguien lo tiene, pues no tiene por qué hacerlo. Creo que había… Pues hay otra… Aquí delante… Hola, buenos días. Mi nombre es Eno y tenemos que la asociación a mi pregunta, también para Rosana, sobre el tema de la persona que tenés como gestora del caso cuando comentabas… A Dulce. 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 Ah, perdón, Dulce. Sobre el tema de que comentabas que llamaba a las familias para ver si necesitan apoyo o no, ¿de qué forma presta esta gestora en el caso los apoyos a las familias o si necesitan una compañía? Gracias. Gracias. Les llama, ya te digo, unos días antes de la consulta, para recordarles esa consulta, y les pregunta, bueno, si es una persona más o menos válida, la familia les dice, pues mira, voy a necesitar o no. La gestora de caso te recibe a la entrada, te acompaña a la consulta donde te tenga que ver el profesional. Entra donde el profesional le informa de la persona que va a entrar y de las características que tiene, pues si es colaboradora, no es colaboradora, o necesita un ambiente un poco más agradable o no. Y luego, a la hora de recibir la familia y la persona con discapacidad, que algunas de ellas van solas a la consulta, intenta hacer un poco de puente entre la información que da el profesional para saber si ha recibido bien esa información la persona que tiene que seguir un tratamiento adecuado. De momento estamos en una fase inicial, ya intentaremos darle un poquito más de juego. Es un proyecto piloto, estamos intentando difundirlo, primero consolidarlo y luego que esto siga adelante. Gracias. ¿Qué se puede hacer para incluir discapacidad y enfermería en las escuelas de enfermería? ¿Qué se puede hacer para incluir? Bueno, yo te cuento cómo en Valladolid se ha incluido esa asignatura. Pues hemos tenido la suerte, nosotros, de que una de las personas que trabaja en la facultad, que da clases en la facultad, un médico, tiene un hijo con discapacidad y pertenece a Fundación y a Plena Inclusión. Y supongo que habrá hecho las gestiones necesarias con el decano de la facultad para que dentro de las optativas que tenga esa enfermería puedan incluir o darle la validez suficiente para que lo puedan incluir dentro de su programa educativo. Yo ya llevo siete años jubilada y no sé cómo está eso ahora, pero cuando yo le jubilé no había nada, absolutamente nada de discapacidad de enfermería. Se está dando en Valladolid. No, no, yo iba de Madrid. Es que no te oigo. Yo digo en Madrid que no sé que haya nada en ninguna escuela de enfermería sobre discapacidad de enfermería. No, no, esto no es que sea una escuela específica de discapacidad. La Escuela Universitaria de Enfermería ha decidido que en su tercer año incluyan una optativa para atención y cuidados en personas con discapacidad. ¿Cómo está a nivel nacional? No tengo ni idea. No sé cómo está. Solo una cuestión, por aclararle una duda. Sí que hay una escuela específica de enfermería para estudiar personas con discapacidad intelectual. Vamos, no con discapacidad intelectual. En Madrid, que además el año pasado fue la escuela de enfermería más valorada por toda la comunidad de Madrid, que es la escuela que genera y que gestiona la ONCE. Hay una escuela de enfermería para personas con discapacidad visual, lógicamente, y sí que existe. Evidentemente tienes que pertenecer, no a la ONCE, pero sí tener o al menos esa discapacidad. Y fue la más valorada en toda la comunidad de Madrid de las buenas escuelas de enfermería que hay. Pero, vamos, específica para estudiantes. En este caso, son personas con discapacidad. En la escuela que yo estudié, Cruz Roja, también estudiaban alumnas, alumnas, pero que estudiaban a la ONCE. Sí, es que entonces no existía. La de Cruz Roja fue la segunda más valorada este año. Buenas. Soy Elena, compañera de Fatigas de Dulce, y soy hermana de Traspasadas con discapacidad intelectual. Entonces, a mí durante toda esta exposición me han surgido varias preguntas. Bueno, en primer lugar, quería hacer la pregunta a Gregorio, porque están en unas circunstancias que Dulce, y a lo mejor podría ser de pensar que está preparado en su agua ella. Usted como profesional y como padre, y ya con la experiencia que tiene, ¿no les parece increíble que estemos en el siglo XXI todavía hablando de este tema, de intentando que se adapten los servicios y la atención a las personas con discapacidad? ¿Por qué cree que sucede esto o qué ha sucedido? Es como que hemos descubierto algo que no tenía que ser. Bueno, yo sí me parece… ¿Está abierto? Sí. Sí me parece… No sé si es increíble, pero evidentemente… ¿Es el micro? Aquí. Aquí, es que tengo ahí en ti. Sí. Lo meto por la oveja. Bueno, sí me parece que evidentemente, dentro de los profesionales sanitarios, yo cuando he hecho la definición de salud no he sido al azar. Y no he sido al azar porque, evidentemente, me había preparado la mesa, sabía qué personas venían. Me daba la impresión que se iba a ajustar todo al ámbito médico. Y ahora tengo un par de preguntas. Y el ámbito sanitario no es al ámbito médico. No quiero eludir la pregunta que me has hecho. Pero, por ejemplo, yo sí le preguntaría luego, aunque te lo adelanto a Rosana, si están trabajando con los colegios profesionales de psicólogos, de educadores sociales, de trabajadores sociales, porque la salud, insisto, no es solo la parte física. Con la comisión, con la asociación, realmente la única que ha hablado del aspecto de salud mental ha sido Ángela, que sí están colaborando con interconsultas. Entonces, claro que me parece inaudito. Pero me parece inaudito no solo en el ámbito sanitario. Cuando el gris en la carrera hace ya demasiados años, vamos, desde la terminología, que era otra por cuestión de las canas, lógicamente, pero también no se hablaba para nada. Vamos, he pertenecido toda mi vida a Cruz Roja. Y en el centro de formación de Cruz Roja, en los años 80, había un curso, que aquí de Madrid, alguno habría propuesto, había varios cursos que estaban cotejados, pero entonces no era si era la consejería de educación. Y había un curso que era, alucínense del nombre, llegado por profesionales, iniciación a la subnormalidad. El curso estaba, se llamaba así, guardo todavía el cuadernillo. Y la persona que lo daba, que era una persona que había tenido un hermano, que tenía, vamos, me parece que había fallecido, con una discapacidad intelectual. Entonces, un hermano subnormal, y tampoco hay que alarmarse, porque el lenguaje es importantísimo, pero evidentemente el lenguaje va evolucionando. Han pasado de ser minusválidos, personas subnormales, todo lo que queramos, discapacitados, a personas que han llegado a dar el directorio del desarrollo. Quiero decir que en todos los ámbitos de la sociedad, en la política, los médicos, que es a los que entiendo que tú, me permito tutearte y a la recíproca que tú te referías, no somos, somos personas exactamente igual, unos con un hijo, con un hijo, y nos formamos a partir de ese momento. Vamos, yo tuve la casualidad o la suerte o el azar de que este compañero, que no era médico, que era enfermero, como le digo, pues hizo ese curso. Iba mucha gente, pero fijaros el nombre. Hay un desconocimiento todavía, y desde luego en el ámbito profesional de la medicina, insisto, yo decía, en la carrera jamás estudié nada relacionado, no sé si habría algún, a lo mejor ese día no fui a clase, pero en alguna asignatura pudo haber alguna. Entonces, sí, y para eso estamos nosotros, para luchar que esto cada vez se divulgue más, que además que estemos más, nos visibilizamos más, y para que estemos más en todos los ámbitos de la sociedad. El colectivo médico no deja de ser igual, o sea, quiero decirte, más sensible. Yo creo que el aspecto humanista o el aspecto monetario tiene que estar en todas las condiciones del ser humano. Entonces, me da igual que uno sea ingeniero, que sea fontanero o que sea médico. Esa es mi respuesta, no sé si estarás de acuerdo. Es que ha ido lo que decía, de que da igual que sea médico o no, me sorprende, por ejemplo, a Rosana, cuando has comentado que los médicos no participan. ¿Vosotros sabéis por qué o por si os han dado una explicación? ¿Si os han detectado el por qué? Porque pueden alegar, por ejemplo, a mí me parece, por parte de María Ángeles, muy humano en que ellos están trabajando con la discapacidad, pero sí se han puesto en el lugar de las familias, en el lugar del paciente, en una situación complicada. Entonces, oír que un profesional, principalmente un médico, no participe en esa jornada de pacientes, ¿sabéis el por qué? No. ¿No sabéis por qué? No, no, no. ¿Pueden alegar por motivos laborales? ¿Puede ser? No sé. No, no pueden alegar por motivos laborales. No, porque es que además la gerencia del hospital facilita el que accedan a estas jornadas e incluso les bonifica, no sé si son con unos créditos o unas horas, ahora no os puedo decir específicamente, pero bueno, les gratifica o bonifica, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera les beneficia el poder ir y pueden tener a través de eso, pero no, 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 no. Nunca han justificado. Y además es que es muy llamativo porque en la última vez que hemos celebrado el Día del Paciente, vinieron como al principio, porque bueno, el último año, este año pasado, lo que hicimos fue organizar como un teatro foro. Entonces, plasmamos diferentes situaciones que vivían las personas con discapacidad y bueno, un poco un teatro del oprimido que también tendréis muestras por allí. Bueno, pues vinieron al principio porque como que les llamó la atención ver a un grupo, en este caso de arte escénico, como es Meriñaque en Cantabria, y se acercaron y bueno, pues de un pabellón que os hablo, que era dos veces esta sala, se sentaron al fondo. Estábamos todas las personas delante y ellos al fondo. Entonces, bueno, pues nos acercamos y demás, les invitamos a que se unieran a nosotros. No, 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 nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nunca, no. Yo quería una pregunta por ahí, porque yo tengo una tercera. Buenos días, muchas gracias por las exposiciones. A verdad, os queda gusto escuchar los proyectos que tenéis en marcha. Yo soy madre de un chico con discapacidad intelectual, trastorno en la conducta, trastorno en el desarrollo y unas cosas que no se sabe, porque hay muchos todavía que no entienden diagnóstico. Y respecto a lo que estabais comentando, de por qué los médicos no van, yo lo que me estoy encontrado siempre, por lo menos en el área de la psiquiatría, es que consideran que no es un tema de ellos. Yo he tenido que enfrentarme en hospitales, me voy a juzgar o si no ingresáis, el mismo está pidiendo que no me deséis, no puede controlarse la alteración que tiene. He puesto reclamaciones en hospitales y la respuesta es que esto no nos afecta a nosotros, es que es un chico con discapacidad. Entonces no consideran que ellos tengan que darle buena atención, sino que es un tema de dependencia o de otra área, pero no es un tema de salud para, por lo menos los psiquiatras con los que yo me he encontrado, en distintos hospitales de referencia de Madrid. Y en esa línea te quería preguntar si las comisiones estas que hacéis, las quejas que pasáis a hacer, ¿es solamente para Cantabria? ¿O cómo lo puedo hacer también para Madrid? Porque yo he puesto reclamaciones en hospitales. Nosotros, las quejas en este caso, bueno, no son quejas, son sugerencias, siempre hacemos sugerencias, o intentamos hacer aportaciones a sus planes de actuación y demás y protocolos. En este caso, esta comisión sociosanitaria funciona en Cantabria, pero como os digo también, el CERME en Cantabria tiene un funcionamiento un tanto distinto al resto de comunidades. Y en este caso nos organizamos, pues como os decía antes, por comisiones y desde ahí lo trasladamos a Cantabria. Pero sí que realmente, como trabajamos, se traslada después a CERME estatal. Lo que pasa es que sí que ahí ya me pierdo un poquito y no te voy a poder contestar, quizá de la manera en la que igual esperas, porque no sé cómo se puede trabajar a nivel estatal. Vamos, no lo conozco. No, pero saber cómo puedo dirigir una sugerencia para evitar un montón de situaciones que me encontraen en consulta y en todo tipo de situaciones médicas con mi hijo. ¿Cómo os lo puedo trasladar a vosotros? A nosotros directamente, sí, en plena inclusión Cantabria puedes trasladar. O sea, te puedes poner en contacto conmigo directamente y nosotros recogemos en este caso tu caso y lo podemos pasar al informe de vulneración de derechos. Por supuesto, sí. Y para usted quería saber también dónde puedo conseguir el documento de salud para mandarlo aquí también a la Consejería de Sanidad de Madrid. Para conocer el documento que elaboramos, eso nos lo pides a nosotros, o nos das un correo y te lo enviamos. Vale. Me avisan que no tenemos excesivo tiempo. Una pregunta a usted. Yo llevo siete años en un hospital y también he visto que si le hayan llegado el ingreso a un chico por un 100 de dólares o una actividad exigida, también se le nega. Yo era el supervisor general y el señor de la Guardia ordenó el ingreso. Pero si te habla, yo te no le digo. Es así, vamos, y yo creo que esas cosas afortunadamente cada vez las vemos más espaciadamente y van desapareciendo. Yo solo quería hacerle una pregunta y a la doctora María Ángeles de la Torre. A mí me parece importantísimo el aperturismo que estáis haciendo, el aperturismo sobre todo a los familiares y la recepción que pueden tener las personas en la UCI que estáis haciendo desde la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Fuenlabrada. Y mi pregunta es ¿Los familiares de una persona con discapacidad que esté en la UCI evidentemente se van a beneficiar? ¿Pero creéis que se pueden beneficiar las propias personas con discapacidad intelectual? No de eso, sino de la aplicación y de todo. ¿Lo tenéis adaptado? O sea, realmente lo tenemos todo adaptado para las familias. Mira, cuando en una Unidad de Cuidados Intensivos y voy a hablar desde casos específicos, cuando en una Unidad de Cuidados Intensivos ingresa algún paciente con alguna discapacidad, nosotros realmente, como os he dicho, nos falta mucha formación y nosotros realmente nos dejamos guiar por la familia. Hay una parte médica, ineludible, que asumimos y de la cual nos responsabilizamos, pero otra parte, que es la familia. Gracias y siempre, aunque no hubiese estado permitido, siempre, siempre que hemos tenido un paciente con discapacidad, siempre se ha quedado la familia con él. Y gracias a Dios, porque a nosotros nos ha ayudado mucho. Sí, y perdona que meta la cuchara, pero el que deis el hecho de la oportunidad de que la familia se quede en una UCI con el propio paciente de discapacidad, ya es un adelanto. Porque si encima asumís, como yo asumo otros muchos desconocimientos que no sabemos manejar bien, le dais la oportunidad, por lo menos, a que el familiar esté con él. Sí, sí, sí. Y en otras UCI no ocurre. Y nos dejamos guiar por sus consejos y realmente su experiencia, porque, bueno, pues es muy difícil. No es que cuando hace esto quiere decir que quiere agua. Es que nosotros a eso no llegamos ni vamos a llegar. Entonces, ahí la verdad es que la familia es fundamental. Nuestro problema serio y grave ha venido cuando no tenemos una familia en la que ayudarnos. Que entonces sí es verdad que, y hace poco no nos ha sucedido, sí es verdad que nosotros hemos pedido ayuda a otras asociaciones y nos han ayudado enormemente. Ahí lo que queda por nuestra parte es pedir ayuda. O sea, pedir ayuda y ya os digo a varias asociaciones. Sí que pedimos ayuda. Asociaciones de zona, de todas las que las hay. Sí, 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 sí. Sí que lo hicimos. Sí, sí. No creo que manden a los geo para echarnos, así que... Bueno, felicitaros a la mesa por la exposición. Y solo por aportar algo y dar una idea que a lo mejor seguro que ya la tenéis en cuenta y es que en los hospitales en el ámbito sanitario las unidades de cuidados paliativos esos profesionales son expertos en el buen trato. Bueno, la verdad que tenéis ahí un filón que explorarlo, creo que es gente muy preparada y que sabe el abordaje, el trato para dar malas noticias, para acompañar a la familia. Es que creo que es impresionante. Entonces, donde haya unidades de paliativos yo creo que esos profesionales tenéis que aprovecharlo. Solo apoyar un poco más el Centro de Humanización de Cuidados Paliativos de los Camilos que están trabajando muchísimo. He tenido... Bueno, tengo la suerte que lo tengo a 500 metros de mi casa y participo con ellos. Y la formación en cuidados paliativos es básica, bien sea por también la Oficina de la Española contra el Cáncer, los organismos que se dedican a trabajar con los enfermos paliativos, porque ahí, si en general, en toda la salud es importante que los enfermos que están en paliativos la humanización es imprescindible. Avalo el comentario que habías hecho. No, no, de don no. Bueno, Gregorio. Soy Antonio Ardón, soy Antonio Ardón, digo de Huelva, digo mismo en Granada, en la hermana hospitalaria, en la hermana hospitalaria. No, es otro de los que trabajan con paliativos, las hermanas hospitalarias. Con respecto a la señora que ha hablado aquí durante el tema de los psiquiatras, ¿por qué en los años 80 arrancaron los psiquiatras de España, menos en el País Vasco y Cataluña, y los dejaron al resto con el problema este que tenemos de los padres? A ver, yo la causa no la sé, sé que hubo una... No soy psiquiatra, de entrada no soy psiquiatra, por eso estoy bien de la cabeza, perdón, tengo muchos amigos psiquiatras, si hay alguno que no se ofenda, pero no soy psiquiatra, soy internista. Entonces, lo que sí digo es que sí que hubo, recuerdo además, un psiquiatra que trabajó mucho en la provincia de Jaén, que luego estuvo en el Cargore Marañón y que en este momento no recuerdo el nombre, que fue el impulsor de un poco la modernización de la psiquiatría. Yo creo, yo estoy... Mi opinión personal es que yo estaba de acuerdo en, insisto, sí he trabajado en el campo de la psiquiatría, pero no lo soy, sí estaba de acuerdo en que esos, ¿por qué no decirlo?, entonces llamados manicomios eran auténticos, se cultivaba, y no hablo en contra de los profesionales, que estoy seguro que se dejaban la vida, pero a mí me parecía que era un poco la despersonalización de la humanización de la persona. Teóricamente el tema de la formación sí que se ha podido hacer poco a poco, pero bueno, yo creo que estamos todavía a eso así. que se ha podido hacer la tienda que es la huella de un hospital, bueno, cualquier sitio que no también, bueno, por ahí. Sí. Y no la reforma, pero se castigó el resto de España menos el país más que Cataluña que no lo consiguieron. Entonces, bueno, no para los retornos y todo. Tengo miedo ahora mismo por el trastorno de conducta, porque entonces tiene 39 años con las 40, y el hombre ahora está loco. estuvo en el hospital de Baza, ha ingresado tres meses, aproximadamente le dieron una terapia retoconclusiva. Parece que mejoró, pero después ya ha vuelto otra vez a esa situación. Y yo por lo menos no sé qué, porque lo llevamos a un privado, a un instituto, a un doctor. ¿Qué tratamiento? ¿Por qué está tratado en el hospital no la pena? ¿Por qué se... Hombre, ahí habría que personalizar y este es el caso, yo no le podría, no sabría decirle cuál es el tratamiento idóneo. Es cierto que, como muy bien ha hablado antes mi compañera Dulce, hoy el concepto del trastorno dual, que no solo se aplica en el tema de la discapacidad intelectual, en otros campos también, en el tema de las adicciones, por ejemplo, es la combinación o la suma de un trastorno psiquiátrico más un trastorno, en este caso, de discapacidad, que no es lo mismo, es decir, la patología dual. No me gusta más hablar de trastorno que de patología, pero bueno, el concepto de patología dual. Entonces, evidentemente, en muchas personas con discapacidad, o bueno, no utilizo objetivos, personas con discapacidad intelectual, a la cual se suma un problema de salud mental. Y eso, no solo los padres, sino muchas veces las asociaciones y las fundaciones, la verdad es que tenemos pocos, hay, por lo menos en Madrid, pocos recursos, y tienes que hacer derivaciones, tienes que hacer, pero en concreto, ¿cuál sería lo idóneo? En su caso, no se lo sabría, ni podría, ni debería hacer. Sí, sí, ¿no? Ah, que tenemos que terminar, que me dicen que tenemos que terminar. Solo agradecerles a ustedes, a los compañeros de la mesa, por las intervenciones, la participación, creo que ha sido un tema interesante, creo que tenemos que seguir luchando por la humanización, no solo de la salud, sino de la condición humana, y para ello termino con una frase que conocí hace mucho tiempo de nuestro premio Nobel vallisoletano, don Miguel de Libes, que dijo una vez, tuve la oportunidad de leerla y que creo que va muy adecuada aquí, aunque sea la excepción que confirma la regla, las máquinas, por un pequeño error de cálculo, él dijo exactamente de medida, han calentado el estómago de los seres humanos, pero han enfriado el corazón, y digo que las máquinas evidentemente cumplen su cometido, pero el señor de Libes, sabio y premio Nobel, no iba muy descaminado, aunque aquí en este caso a los compañeros Enrique y María Ángeles las máquinas también, pero porque la manejan personas con corazón. Muchas gracias a todos. Gracias. María Ángeles. Gracias.